Pernaval En las comparsas de los carnavales Viene la danza de los capuchos En las comparsas de los carnavales Viene la danza de los capuchos Tamborito de carnaval Mi tamborito Tamborito de carnaval Ya vienen los carnavales Mi tamborito Tamborito de carnaval Ya vienen los carnavales ¡Ayo, sí! Julio Albor Hernández Hernández Mendoza Llegó la paixera ¡Atenza, sí, Petra! Esta noche vamos por la caseta, oíste ¡Hoyenlo Roque! Marco Torres Tremendo gallo Cunde 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 Y que me ensucie Yo mismo el pie Yo mismo el pie Oye que me ensucie Yo mismo el pie Con que me lo limpiaré Con que me lo limpiaré Y que con mas agua Colonora Con M Lehawa Polora Con Mas Agua Polora Con Mas Agua Phoneora Pero que con Mas Agua Colora ¡Ay! Ay, 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 viene la perra La que me va mordiendo Perra valiente Que mordió a su dueño ¡Porque lo grito! Es una perra valiente Y es una perra tan brava El dueño dándole palo Y la perra dándole diente Al poncito espitaleta Yo diga regoce Yo a mi perra la adoraba Tanto que la quería yo Pero me salió tan brava Que a su dueño lo mordió A esa perra que le pasa Y me pregunta la vecina Allá me la traen a rastro Y se quedó sin gasolina ¡Borracha perra! ¡Uh, uh! Y se quedó sin gasolina ¡No!